La provincia de Teruel está siendo sometida, según Chunta Aragonesista, a un desmantelamiento de los servicios sociales sin precedentes. El último anuncio de que la residencia turia no cumple la normativa de seguridad augura el cierre de las instalaciones. Y en la provincia considera que los nacionalistas no sobran los servicios, sino todo lo contrario. No sé si es que los turoleses protestamos poco o es que tenemos pocos votos, pero la verdad es que con Teruel están teniendo una discriminación negativa en los temas fundamentales que he comentado, educación y servicios sociales. Residencia turia. Nos oponemos radicalmente a su cierre y nos oponemos porque en una provincia que tiene un nivel poblacional de edad elevado hay una demanda de residencias. No sobra ninguna, sino que incluso faltan. Existen listas de espera. Demanda urgente de centros para la tercera edad. Y cerrar la residencia turia acarreará graves problemas a las familias, los residentes y los trabajadores. Ese posible anuncio ya nos lo conocemos, tenemos la experiencia de la Luis Buñuel. Se hace en su propia inspección técnica para descubrir deficiencias técnicas en el edificio, como si en los últimos 20 años no hubieran existido esas deficiencias. Pensamos que no sobra ninguna residencia y esta tampoco. Es una residencia que se ha caracterizado por tener un trato muy cercano, dada su configuración. Es una residencia donde los que allí residen tienen una convivencia con la ciudad, al estar ubicada en el centro. Tienen una convivencia diaria también con aquellos que frecuentan el centro social. La residencia turia, denuncia Chunta, parece seguir los pasos del centro Luis Buñuel, que tampoco cumplía la normativa. Ahora, con la residencia cerrada, muchos estudiantes se han tenido que buscar pisos o directamente no volver a Teruel este curso. Yo me hago una inspección y descubro que hay una serie de deficiencias técnicas que impiden que los jóvenes puedan estar residiendo allí. Esas deficiencias de seguridad, de incendios, de barreras arquitectónicas, presumiblemente existían antes. No aparecen de la noche a la mañana, como las setas. Se nos miente, descaradamente, con que va a ser un cierre temporal. Y no es así. Se desmantela todo el equipamiento que se ha producido en fechas cercanas, de todo lo que es el mobiliario y los utensilios que allí había. Está desmantelada esa residencia. Los residentes se han tenido que buscar la vida. No hay presupuesto para reparar las carencias de la residencia estudiantil y se ha desmantelado por dentro, por lo que Chunta denuncia la mentira del cierre temporal, ya que además se buscan nuevos usos para el edificio. Primero habrá que preguntarse que cuándo, porque si no hay financiación en este año, ni creo que la haya en el que viene, para arreglar las deficiencias, me imagino que seguirá cerrada. Y en el caso de que haya financiación, se buscarán unos usos alternativos y dice textualmente, dijo textualmente ayer, para dar respuesta a la realidad y a las necesidades de Teruel. Desde Chunta Arganosista decimos que la verdadera realidad es que no se cumplen las necesidades de Teruel. El futuro de las escuelas infantiles ponen apuros a otro sector de la sociedad y los retrasos y las promesas relacionadas con el nuevo hospital preocupan a los nacionalistas, que entienden que el Gobierno de Aragón debería financiar el proyecto y no el FITE, cuya razón de ser es otra.